Hola a todos perros soy yo el tío gilipollas. Vengo a decirles que el señor Youtube me dejara estar en sus vídeos. Por eso les pido que por toda su puta madre se suscriban al canal de este cabrón porque bueno a mi me cae de puta madre. Y si alguna chica rica con buen culo quiere salir conmigo dejen su comentario para que tengamos una cita bien cachonda. Bueno me despido chao.